Carlos Sergio Cajalat Estás con alguien que no es el momento Pero hay algo fuerte que decirte hoy A ver cómo dice Estoy muriendo, muriendo por verte Estoy muriendo agonizando Muy lento y muy fuerte Tu vida me pertene mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Ay Dios mío Simplemente me siento vacío Hasta el segundo lado de mi estombo Y las noches me salga Que es puro valor ¡Vamos! ¡Vamos!